Se va el pica boca, va el pica boca, los guías de la boca Imponente, ¿eh? Estiman unas, escuchen bien esta cifra Dos millones de personas en Copacabana, dos millones Qué lindo pasar ese año nuevo en Brasil Vamos a los Reyes, al lado mío, que seguramente habrá pasado algún año nuevo, ¿no? Pasé dos años nuevos en Brasil ¿En serio? Y uno en Río, no en Copacabana, sino en Barra de Tijuca Que es como otro barrio, otra zona residencial de Río de Janeiro Sí, un millón y pico de personas En donde yo estuve, o sea, hay dos millones aquí en Copacabana Y hay un millón y poco más también en Barra de Tijuca, en la misma ciudad Lo que pasa es que lo que hablamos ayer con Adrián En Brasil, este tipo de festejos los organiza el Estado Y ponen un mega escenario donde canta, a ver, Ibechi Zangalo, Gal Costa Gabriela, Gabriela Graciela Mercury Daniela Mercury Daniela Mercury O los Oloom, que hacen su percusión Y la gente, todo el mundo pasa el año nuevo en la playa ¿Y es tranquilo? Viste que todo el mundo dice, y me da miedo Hay mucha gente Hay mucha gente Hacen como, en la misma arena, cada uno hace como su quintita Pero con separadores en serio, con sogas, con palos, con sogas Pero una pegada al lado de la otra Como parcelas Como parcelas, exactamente Y no hay una sola persona que no la pase en la playa Rebelión, como se dice Que lindo En Brasil Y los fuegos artificiales son fantásticos Son fiestas muy grandes que se arman en la playa ¿Y llenan el mar de flores para la diosa Yemanja? Y las flores, y saltar las olas también Y está vestido de blanco ¿Y vestido de blanco? ¿Te vestiste de blanco? No, de negro, todo de negro Un fenómeno Claro Y el mar de flores, y el mar de flores, y el mar de flores